Hola chicos bienvenidos a mi canal a vuestro canal saludos aromáticos llegó el día llegó el día en el que voy a hacer la reseña voy a dar mi opinión y voy a compartir con ustedes mis reflexiones sobre uno de los perfumes más polémicos de los últimos tiempos como todos saben hoy vengo a hablar sobre el perfume de andrés andrés croxato man si quieres ver lo que opino lo que pienso y lo que considero quédate que comienzo después de la intro tal y como les dije al principio del vídeo hoy vengo a hacer la reseña a dar mi opinión y mis reflexiones sobre el perfume de andrés andrés que bueno por si ha llegado a este canal de cualquier otra historia y no tienes ni idea de lo que estoy hablando que lo dudo pero por si acaso andrés es un reseñador de perfumería uno de los reseñadores más grandes de la perfumería en latinoamérica es decir en idioma hispano vale tiene cerca de 700 mil suscriptores y un buen día decidió hacer su fragancia a partir de ese momento fuimos objeto y fuimos bueno testigo de una de las mayores campañas de marketing que yo he visto jamás en el tema de perfumería el pues sabiéndose querido por su comunidad empezó a hacer vídeos hablando de su perfume de su producto cosa que es totalmente lícita y dándole un hype valorando la fragancia sin ni siquiera estar todavía fabricada andrés pues empezó a hacer una serie de vídeos donde vídeo tras vídeo enaltecía su producto cosa que me parece totalmente normal inclusive su hermana que también tiene un canal de youtube de perfumería también pues inclusive hizo un vídeo donde ella iba por con un con un sample con un con un travel iba dándole a probar a las personas no y bueno no sé si esas personas realmente eran amigos de la familia o realmente eran personas desconocidas el hecho es que todo el mundo habló maravillas andrés durante todo el tiempo que hizo la promoción de su producto vuelve repito increíble la manera de que andrés vendió este producto fue algo bárbaro yo lo hablo con muchos compañeros y es digno de que esto se estudie en las universidades o en los colegios donde se estudie marketing marketing informático marketing audiovisual porque fue algo extraordinario andrés durante todo ese tiempo pues prometía una serie de requisitos que tenía que tener su fragancia para poder ser lanzada calidad excepcional longevidad prácticamente extraterrestre es decir un perfume que durará que fuera completamente distinto a todo lo que había en el mercado y de hecho él catalogó que esta fragancia iba a ser la fragancia definitiva de hombre claro para hacer estas afirmaciones tú tienes que estar muy seguro de lo que tú estás vendiendo y de lo que tú tienes y tener un amplio y vasto conocimiento en perfumería pero ya no sólo en perfumería de diseñador que es a lo que se dedica principalmente el canal de andrés sino a perfumería tanto de diseñador como perfumería nicho o niche o perfumería de autor o de indie etcétera para tú poder valorar que tu producto es un producto definitivo que después de tu producto después de tu perfume ya no va a existir nada más la tierra se va a parar no va a seguir dando vueltas probablemente los eclipses ya no existen es decir tú prometes fragancia definitiva y estos son palabras textuales de andrés en sus respectivos vídeos no hasta ahí todo bien yo lo veo correcto él tiene que vender su producto y es un fenómeno haciendo ese tipo de marketing hasta que llega el día en el candre ya por fin anuncia de que el perfume ya va a estar en preventa de hace una página web bueno creo que la página web ya la tenía pero en este caso como que la modifica para que esa página web ya sirva de plataforma de pago donde andrés nos comenta a la gente que quiere su fragancia la gente a sus seguidores ahora voy a matizar sobre ese tema más adelante que la fragancia pues bueno es una preventa donde tienen que dar un dinero uno creo que eran 20 euros si no recuerdo mal para después al cabo de un mes o mes y medio pagar el montante restante que eran unos 90 euros con lo cual la fragancia en preventa iba a salir 110 euros y luego fuera de la preventa y a la fragancia y va a ascender a 140 euros siendo de momento es el precio final de croc sato man 140 euros andrés en todo momento nos comenta y comenta que va a ser una fragancia en nicho el perfumista elegido fue christian carbonell o chris maurice vale porque hay gente que no tiene muy claro el concepto cristian carbonell y chris maurice son los mismos es el mismo perfumista la misma persona efectivamente christian carbonell se hace cargo de lo que sería el producto de andrés y empiezan a trabajar juntos hasta ahí todo correcto durante el proceso de producción parece ser que hay uno una serie de malos entendidos entre andrés y cristian carbonell todo eso lo podemos ver reflejado en una entrevista que concede cristian carbonell a un canal de otro compañero youtuber de méxico muy conocido no voy a nombrar a nadie en este en este vídeo por respeto más que por otra cosa donde en seis horas pues christian carbonell habla y se despacha no sobre sobre el tema de de la producción y de los y de los conceptos con los que hizo la fragancia lo que andrés les ponía lo que él lo que él le decía andrés etcétera pero hay un fragmento de 15 minutos que se ha filtrado desgraciadamente se ha filtrado y está en muchas plataformas de internet y de y de foros y demás de perfumería donde cristian carbonell dice que llegó un momento en el que prácticamente estuvo a punto de tirar la toalla y dejar el dejar bueno este proyecto porque no se terminaba de entender con andrés andrés pues no estaba conforme con con lo que cristian estaba haciendo e inclusive pues andrés quiso meter un acorde que cristian carbonell lo llamó y que eso trascendió luego a todos los foros y fue un poco motivo de burla y demás como su acorde mágico yo más allá de las películas de harry potter yo no conozco la magia y en perfumería la única magia que existe es cuando tú te pones un perfume y ese perfume es capaz de transportarte a otro lugar a otro momento o inclusive a tu niñez etcétera esa es la única magia que yo conozco pero en la producción de un perfume los acordes mágicos no existen puedes hacer acordes con mayor o menos talento que eso hagan que la fragancia coja peso y sea superlativa o por el contrario hagas que la fragancia pierda completamente para mi punto de vista y tras más de una semana aproximadamente una semana ocho días probando esta fragancia en diferentes circunstancias me la he puesto para ir al gimnasio me la he puesto para ir a trabajar me la he puesto para estar en casa me la he puesto después de la ducha para acostarme a ver si al día siguiente seguía estando un nivel desgraciadamente ninguno de los factores que andrés prometió con esta fragancia se ha cumplido yo primeramente darles la enhorabuena a todos los suscriptores de andrés porque ustedes han sido los que han hecho posible que esto exista porque esto no fue una inversión de andrés ustedes con vuestras aportaciones vuestra compra en preventa hicieron posible esto de hecho andrés lo dijo si no se llegaban a 450 unidades él paraba la producción porque no era viable obviamente eso se traspasó con creces porque vendió más de 10.000 unidades en dos semanas generándole a andrés unos beneficios de más de un millón de euros todo eso dicho por él me imagino que serán beneficios brutos porque eso después neto será un poquito menos o bastante menos pero independientemente de eso que es la parte financiera que a mí no me importa ni me voy a meter todo es para puntualizarle les quiero dar la enhorabuena porque ustedes fueron capaces de hacer esto yo cuando me di cuenta de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando tras la preventa a mí no me gustó ese sistema de venta yo hice un vídeo hace tres meses en una sección hoy en día extinta de mi canal pero que quizás vuelva a resucitar una sección que se llamaba aclaraciones flash yo salí un día del gimnasio y con una coca-cola que mucha gente criticó el hecho de la coca-cola dije lo que hoy día ha pasado con este perfume donde advertí hace tres meses no hace una semana ni hace dos semanas cuando se lo el perfume ni hace un mes hace tres meses el vídeo está en el canal lo dejaré por aquí para que lo vean donde yo me adelanté a todo lo que estaba pasando con este perfume me adelanté a que iba iban a haber muchísimas reventas donde la gente iba a perder dinero a las pruebas me remito yo por respeto no voy a decir lo que ha costado este perfume como me ha llegado no lo voy a decir porque la gente que ha pagado el precio completo se merece un respeto pero les puedo asegurar que yo he pagado por este perfume y me lo han enviado y ha pagado menos de la mitad de lo que cuesta en su precio retail que actualmente son 140 euros a raíz de ese vídeo que yo solamente lo hice para advertirles empecé a recibir muchísimas críticas oportunista eres una persona que se quiere aprovechar de la fama de andrés eres un hater eres un envidioso bueno típicas típicos ataques sin argumentos de las personas que realmente no quieren ver más allá de un ídolo y una persona porque con andrés ha pasado algo muy curioso y es que andrés traspasó perdón ya lo que sería el tema de un reseñador andrés se convirtió en un ídolo para muchas personas y obviamente tú un ídolo no lo puedes tocar nunca se le faltó respeto por mi parte jamás le falté respeto en ese vídeo pero sí me adelanté tres meses a lo que hoy está pasando y el tiempo me dio la razón pero dejando todo esto a un lado y esta introducción para que sepan un poquito toda esta historia y introducirles un poco en mi opinión el perfume sale el perfume empieza a tener unas críticas tremendas por parte de todos los reseñadores que compraron el perfume en preventa y que lo fueron recibiendo paulatinamente primero en españa y luego pues ahora con el tiempo empezar a llegar a toda la parte de latinoamérica era de prever que llegara primero a españa porque andrés reside en españa a pesar de ser de origen chileno no él vive en españa el perfume empieza a tener muchísimas críticas yo todavía no había olido nada del perfume y empieza a tener muchísimas críticas por parte de muchísimos compañeros yo jamás he visto una unanimidad tan grande en un perfume pero yo decía caramba vamos voy a tengo que olerlo tengo que buscar la manera de olerlo y no con un sample quiero leerlo con la botella y presentarles a mi gente la botella para que vean que realmente el producto está con consistencia en la botella que no es un indican que a lo mejor puede perder matices cuando tú lo pasas de la botella lo pasas a un indican puede perder matices que eso no le quita credibilidad a los compañeros que han hecho la reseña con el indican vale yo he hecho muchas reseñas con dina pero bueno yo dije no quiero conseguir la botella bueno al final aquí está la botella y esa es la historia cuando yo me expliqué la primera vez este perfume que lo voy a volver a hacer delante de ustedes y lo voy a hacer de dos maneras lo voy a hacer en un en un en un secante y lo voy a hacer en piel vale lo voy a hacer en piel dos sprays en piel y dos sprays en el secante a primera instancia el perfume voy a dejar el secante por aquí discúlpenme chicos voy a hacer aquí un poquito una virigüeta lo voy a poner aquí para que a ver si se va secando un poquito cuando yo recibo el perfume y me lo explayo por primera vez tengo sentimientos encontrados porque porque el aroma realmente es un aroma que a mí me gusta no huele mal la fragancia no huele mal si yo viniera aquí a decir que la fragancia huele mal estaría siendo insincero porque realmente no huele mal pero el problema es que no huele ni tiene la prestancia ni la longevidad ni la estela ni esa calidad tan superior de ser el último perfume definitivo de la historia que andrés vendió porque realmente él vendió este producto yo cuando empecé a ver la descripción del del producto pues a ver a mí me gusta jugar a ser perfumista aunque no lo sea me gusta imaginarme e intentar descifrar aunque es muy difícil cómo puedo leer una fragancia a través de unas notas es muy difícil pues andrés comenta que tiene una parte de gin tonic no una parte de ginebra a mí se me fue la cabeza un perfume que se llama juniper slim de la casa penhaligon que tiene una nota de enebro enebrina que es muy alcohólico huele a ginebra ese perfume sí que les digo que huele completamente alcohólico a ginebra es muy rico pero huele muchísimo a ginebra luego andrés comenta también que va a tener unos cítricos italianos de la máxima calidad pues a mí se me va la mente pues un poquito a lo que sería atelier atelier colón aqua de parma incluso perris monte carlo no que tiene tienen unos cítricos muy reales de muchísima calidad y luego la parte de este recién cortado que me da muchísimo la atención porque a mí esas notas verdes me gustan mucho pues mi mente se fue a un perfume de cisley que se llama o de campan o algo así que significa agua de campo no que es un perfume que tiene tomatera hoja de tomatera verde y es un perfume que todos los playas de jean claude helena del año 70 aproximadamente pero año 76 y es un perfume que tú te lo esprayas y realmente te viene ese olor de césped húmedo que tú lo recién lo cortas entonces yo dije y aparte bueno andrés comenta otra serie de notas bla 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 almizcles ámbares etcétera y yo dije caramba eso que está comentando andrés tiene muy buena pinta y aparte hay un perfumista detrás que tiene mi total credibilidad porque carbonell no tiene que demostrar nada señores se lo digo de verdad carbonell ha cometido varios errores en este perfume y sobre todo en la explicación que ha dado después que ha sido bastante surrealista pero carbonell no tiene que demostrar nada yo he reseñado hay reseñas de perfumes de carbonell en mi canal que tampoco lo voy a nombrar porque no voy a dar publicidad ya más a ninguna marca que no tenga que ver con este perfume en esta reseña donde son espectaculares los perfumes de carbonell entonces todos los perfumistas pueden cometer errores pero no podemos tampoco crucificar a un perfumista como carbonell por este perfume porque esto no representa el trabajo global que ha hecho ese ese perfumista no bueno pues yo me imaginé el perfume de esa manera como les digo y cuando me llegó el perfume yo me lo esperaría por primera vez el día que hice el anuncio que me había llegado el perfume el short que está en mi canal yo no sabía dónde meterme a mí se me vino a la cabeza todas las horas de marketing que andrés estuvo diciendo etcétera 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 porque yo les digo el perfume no huele mal pero tiene un desempeño tan sumamente pobre tan sumamente triste y tan sumamente es que no sé cómo clasificarlo tan sumamente nefasto que realmente yo no me puedo creer que andrés haya estado conforme con esta fragancia yo no me la puedo creer sinceramente porque sí que es verdad que andrés no tiene unos vastos conocimientos en nicho y eso está clarísimo porque su canal no es de nicho vale pero yo no me pude creer que él con todos los perfumes que huele que tiene más de 500 perfumes o 600 o 1000 aparte tiene también un laboratorio de aceites esenciales yo no me puedo creer que él realmente haya sacado este producto tal cual como está yo le voy a decir realmente con pelos y señales lo que yo siento en este perfume la salida es una salida súper cítrica una salida que esos cítricos pueden estar englobados en bergamota en esa nota de petit grain en limón o en lima con un ligero fondo alcohólico un desalcohólico dado muy probablemente por esa nota de gin o de ginebra que él comenta y también le nota un trasfondo dulce no sé si es dado por algún tipo de ámbar de los tipos de ámbar que dijo cristian carbonel perdón que habían en el perfume porque habían varios tipos de ámbar eso es lo que yo noto en la salida a los pocos minutos porque la verdad que el perfume tiene un principio bastante prometedor punzante fresco diferente a los pocos minutos el perfume cae estrepitosamente pero antes de caer estrepitosamente pasa por una fase verde que yo de verdad que sí noto de verdad y se los puedo prometer yo sí noto una parte verdosa como de hierba quizás no es el césped que andrés comenta pero si es un acorde verdoso verdoso fresco que me gusta pero es que a partir de los 20 minutos y lo he probado en secante que en secante si dura un poco más pero a mí no me importa que duren un secante a mí lo que me importa es que me dure a mí en piel a partir de los 20 25 minutos el perfume se convierte en algo terroso claro yo hasta que no vi la entrevista de cristian carbonel la última con andrés yo decía esto tiene que tener patchouli obviamente tiene patchouli y ese matiz terroso es aportado por el patchouli porque patchouli tiene ese matiz olfativo de tener una parte terrosa maderosa terrosa y es lo que yo siento allí en el secado a partir de ese momento se queda como una parte de rosa con un matiz dulce y ya no evoluciona más la fragancia muere ahí pero muere de morir o sea de que ya no hay más evolución la evolución es tan sumamente rápida que es asombroso yo no había visto esto en ningún perfume si bien es cierto yo he dicho muchas veces que no todos los perfumes están creados para durar y cierto es que hay muchos perfumes que hay que sobre aplicarse pero es que yo jamás he visto en un perfume catalogado nicho una duración tan sumamente paupérrima tan sumamente pobre tan sumamente nula el concepto general del perfume es bueno y esa es la lástima que el perfume huele genial yo me lo esprayé hoy por última vez antes de hacer esta reseña y se en la piel y se lo puse a oler a la madre de mi hijo y me dijo que le gustaba el olor a los 15 minutos le dije por favor quiere volver a olerlo y me dijo adriel es que lo que vuelo no es lo que olí al principio esto no huele a nada y ella no tiene nada que ver con el mundo de la perfumería le importa esto nada porque ella no es amante de esto y entonces es una opinión bastante objetiva como la mía le gustó el olor pero el perfume es que muta completamente a los 30 minutos ya no está ya no se percibe sino un matiz terroso y así muere el perfume yo aquí no noto nada más no noto nada más de ellos que es asombroso que mientras estoy haciendo esta reseña el perfume ya digo está evolucionando y está muriendo no noto una proyección esto no proyecta esto no es medio spray y te proyectan y te proyecta ocho horas y en una habitación esto no es nada de eso y lo más triste y lo más triste es que luego hay personas que hacen su reseña basado en la amistad y en el amiguismo donde tú ves que esa reseña es totalmente surrealista o bien esa reseña es totalmente surrealista o esa persona vive en otra atmósfera totalmente diferente al del planeta tierra porque ves una serie de argumentos de exageraciones y de aspavientos que lo que te da a entender es la poca falta de rigor de profesionalidad y de sinceridad que ese reseñador tiene y que ha sido muy latente y palpable no solamente con la de Andrés Corsato Man lo ha hecho con muchas otras fragancias también lo que pasa que muchas de esas fragancias no son tan conocidas por el público general y ahí pasan un poquito más desapercibidas pero con Corsato Man se te ha caído el telón porque más que una reseña parecía una comedia cuando la gente empieza a quejarse y a mandarle correos a Andrés Andrés hace un vídeo para mí bastante desafortunado primero hace un vídeo diciendo que sí que la caja le parece simple Andrés yo no voy a entrar en valorar la caja ni la botella entre otras cosas porque a ti te importa un bledo lo dijiste está grabado en tu vídeo muy desafortunadamente dijiste que a ti te importaba un bledo yo iba a intentar no intentar iba a ser honesto y a decir que la caja pues no me parecía tan mala que sí es verdad que hay perfumes de autor y de nicho que son peores que esta caja que esta botella pero hay una gran diferencia los perfumes de nicho y autor que yo presentado aquí con botellas de aliexpress y botellas baratas la gran diferencia es que lo que tienen dentro y por lo que tú pagas son obras de arte son maravillas olfativas son perfumes que te duran más de 14 horas en piel comprobado comprobado y requete comprobado no sólo por mí sino por toda la comunidad de perfumería sobre todo la nicho que es la que tiene más acceso a este tipo de fragancia entonces yo entiendo que a ti te da igual la botella yo entiendo que a ti te da igual el tapón que está bastante deficiente se podría haber arreglado simplemente haciendo dos muescas dos muescas muy simples aquí para que el tapón hiciera clac y se encajara no creo que eso hubiera elevado el coste de la botella mucho más por lo demás una botella que no es fea como digo yo tengo peores botellas en mi colección pero también tengo que ser sincero y esas botellas que son peores que ésta lo que tienen dentro con 800 mil veces millones trillones infinitas veces mejor que lo que hay aquí dentro bueno en ese desafortunada o en esa desafortunada entrevista que hiciste con carbonell por último yo tomé unas unas notas aquí porque no quiero olvidarme de nada pues comentan que las notas que hay aquí dentro la materia prima es superior a crit bueno yo no lo puedo saber yo no trabajo en carbonell ni trabajo en crit pero lo que sí te puedo decir que no hay ningún crit que tenga esta evolución tan nefasta tan rápida tan fugaz esto sí es digno de una aclaración flash porque el perfume es totalmente flash entonces bueno decir que esto es mejor que los crits yo tengo mis serias dudas no hemos entendido el perfume es un perfume incomprendido es un perfume que no hemos sabido oler yo me vanaglorio de que por esta nariz enorme que dios me dio han pasado en más de 15 o 20 años más de mil más de mil y creo que considero que sé cómo se tiene que oler un perfume y sé cómo huele un perfume lo que no es normal es que se nos diga que este perfume se tiene que saber oler porque ahí se nos comenta de que el perfume pues no te lo puedes echar y oler yo creo que la única forma de poder disfrutar un perfume y de olerlo es oliéndolo esprayándolo en piel y disfrutando del aroma eso de que lo huele entre una fatiga olfativa y pierdes totalmente el sentido la noción y el tiempo yo es la primera vez que lo escucho si bien es cierto que la fatiga olfativa existe y a todos nos ha pasado de estar yendo a una perfumería y estar oliendo durante muchas horas muchas fragancias y llega un momento en que estamos un poco cargados y tenemos que utilizar lo que serían los granos de café para poder un poco desaturar la nariz pero eso pasa cuando tú estás oliendo 50 fragancias diferentes pero que yo me spraye esto y que me digas que no puedo olerlo porque entonces me está entrando una fatiga olfativa y yo voy a perder el olfato y no me la voy a oler mientras que la manera de hacerlo es poniéndose la otra persona porque esto no es un perfume para olerlo nosotros según tú esto es un perfume para que lo huelen los demás pero el problema andrés que no has entendido que es que no lo olemos ni nosotros ni lo huelen los demás no es lo que tú pretendías es lo que no terminas de entender tío sabes no sé por qué no das tu brazo a torcer y te das cuenta de que estás equivocado yo no he dicho ni diré jamás que esto haya sido algo para engañar a la gente para nada yo no voy a decir eso cada cual tendrá su motivo su idea y su historia pero no aquí no está el perfume definitivo andrés no está aquí el perfume definitivo por mucho que tú digas y que cristian carmonel diga no está el perfume definitivo aquí andrés esto es efímero esto huele bien pero dura media hora 45 minutos si me apura en el secante si dura más pero es que no es mucho más lo que dura y la definición del olor es muy parecida luego comentas que la manera óptima es un spray en la espalda se lo pusiste a tu a tu a tu niña y estuviste todo el día oleándola bueno yo no voy a decir que es mentira porque yo no estaba en tu casa no pero tengo mis ciertas dudas andrés y luego bueno comentan que el perfume que este perfume es un perfume incomprendido como pasó con el m7 de y saint laurent y que con el tiempo se va a valorar y se va a comprender yo no lo creo porque yo no creo que esto vaya a durar en el tiempo como un m7 de y saint laurent no lo creo no lo creo puedo estar de acuerdo aunque el m7 fue incomprendido por eso se descontinúa muy rápido y aparte yo lo he hablado con personas que tienen perfumería y es verdad el m7 fue un incomprendido de su época pero no se puede comparar a esto andrés sabes no es no va a ocurrir eso con este perfume te lo puedo garantizar con este perfume no va a ocurrir esto y luego comentan que otra de las cosas es que no ha macerado el perfume yo estoy súper harto de escuchar eso por parte de mucha gente inclusive de foros de perfumería nicho ya yo lo hice en un vídeo que los perfumes no son vino los perfumes no maceran y mejoran con los años el perfume con los años pierde matices olfativos pierde las notas de salida va perdiendo los volátiles las notas más volátiles se van perdiendo por la oxidación y se va quedando la base y la base es lo que quizás haga más rotundo el perfume pero ya no huele igual porque ya ha perdido esos matices se supone que cuando tú sacas un producto a la venta ya está macerado no es que tú lo sacas a la venta lo guardas en tu casa o lo llevas a un alambique y dentro de cuatro meses el perfume vaya a oler cuatro veces mejor yo estoy en total oposición a esa idea no creo que tengamos que dejar macerar cuatro meses más el croxato man para que llegue a su punto óptimo de maduración andrés sabe yo es algo que realmente jamás me pensé escuchar y yo creo que todo esto es que te has visto desbordado porque tú jamás pensaste que este producto iba a tener esta esta respuesta pero lo que tú no has entendido es que la gente en el fondo no es tonta no es tonta andrés y entonces se han dado cuenta de que lo que prometías en tus vídeos no tiene nada que ver con la realidad de lo que es croxato man yo no me voy a redundar más en esta reseña he sido muy claro en ningún momento he faltado a respeto yo no puedo recomendar este producto a ciegas jamás en la vida pero ni este ni ninguno pero especialmente especialmente este no lo puedo recomendar porque son 140 euros hay muchos países de latinoamérica que ya lo dije en mi aclaraciones flash que 140 euros es muchísimo dinero y que cuando reciban esto se van a echar las manos a la cabeza porque con 140 euros se pueden comprar otras opciones muchísimo mejores que este perfume decirles que esta es mi opinión personal basado y basada en el tiempo que tengo la fragancia no creo que necesite más de una semana probando este perfume como lo he hecho con dos spray con tres spray con un spray para darme cuenta de lo que hay aquí no es lo que se prometió y es un perfume que realmente no tiene ningún tipo de prestación si bien el aroma es muy rico pero la prestancia longevidad estela y desenvolvimiento general de la fragancia no está a la altura de un perfume nicho solamente decirles que tienen el derecho de olerlo intenten conseguir un sample intenten conseguir una botella porque tienen el derecho a olerlo pero sinceramente yo no puedo recomendar este perfume bajo ningún concepto a ciegas no lo hago con ninguno pero especialmente no lo voy a hacer con este yo no tengo nada más que añadir sobre este perfume de andrés croxatoman creo que he sido bastante claro en mi exposición el perfume me lo voy a quedar me lo voy a quedar en la colección para tener un testimonio palpable de lo que una vez fue uno de los mayores hype que yo he visto dentro de la perfumería y termino diciéndote una cosa andrés el problema no es que nosotros no hayamos entendido este perfume y que no sepamos olerlo el problema es que tú nunca has entendido cómo funciona la perfumería cómo funcionan las fragancias y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido con andrés croxatoman hasta la próxima amigos un abrazo fuerte y nos vemos